Hola amigos de Foro de Foros, estoy con Francisco Boya, que es Secretario General para el Reto Demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un placer saludarte. Muy bien, un gusto estar aquí. Francisco ha venido a la granja a hablarnos y a darnos su visión de un problema que parece que se está acrecentando, que es el despoblamiento de algunas zonas cada vez más grandes de España. Entonces, mi primera pregunta es, como Secretario General para el Reto Demográfico, ¿cuál es el mayor reto demográfico que tenemos? Bueno, el reto casi es un desafío, ¿verdad? Porque España tiene un proceso de concentración urbana muy marcado, podríamos decir, en comparación con los países de nuestro entorno. Bueno, prácticamente el 80% de la población de nuestro país vive en las ciudades y muy especialmente Madrid, el área de la costa mediterránea. Y hay un 70% del territorio que tiene un riesgo de despoblación severo y, por tanto, en este caso podríamos decir que son unas 23 provincias, por ser más exacto. Y que este 80% de la población... Si nos ocurre imaginarlo, eso, perdóname, 23 provincias... Sí, 23 provincias, pero podemos explicarlo de otra manera, ¿no? Es decir, tenemos más de 8.000 municipios, pues bien, ese 80% se concentra en menos de 700 municipios, 672 municipios. Por tanto, es verdad que hay un problema de desequilibrio evidente entre el medio urbano y el medio rural y, por tanto, el reto es que necesitamos tener un medio rural vivo. Necesitamos tener un medio rural que produzca alimentos, que cuide de los bosques, que garantice el agua, las energías renovables. Es decir, necesitamos el medio rural para que esta batalla que estamos dando por la sostenibilidad y contra el cambio climático, el gran aliado de las ciudades es el medio rural, ¿no? Por tanto, el reto es hacer políticas públicas que sean capaces de mitigar estos desequilibrios, de dar funcionalidad a los territorios y que, por tanto, la gente que quiera vivir en ellos no tenga que hacerlo, digamos, de una forma en la que sus derechos y sus oportunidades están mermadas precisamente por su decisión de vivir en un territorio rural, ¿no? Y ese es el trabajo que tienen que hacer, no la administración, sino el conjunto de las administraciones públicas del país. Sí, en este sentido, ¿qué políticas están desarrollando ya para mejorar esta cohesión territorial? Bueno, sí, hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Porque, como decía, son todas las administraciones que tenemos que actuar, desde la administración local, lógicamente las diputaciones, pero especialmente las comunidades autónomas y la administración general del Estado. Por tanto, hay un proceso de gobernanza de esta política pública, que es de las primeras cosas que hemos hecho, y, por tanto, nos ha permitido poner en marcha una visión transversal de esta cuestión, porque, al final, cuando hablamos de despoblación y hablamos de la decisión de que alguien se quede a vivir en un pueblo, lo que hay que garantizar, como decía, es que el conjunto de esas cuestiones que afectan a su vida cotidiana, que tienen que ver con la sanidad, con la educación, con la calidad de los servicios en general que tiene esa persona, o su posibilidad de comunicarse, ya sea en una conexión digital o en una conexión vial, que sea suficiente. Bueno, todas esas cuestiones, de alguna manera, pues nos muestran una transversalidad del problema muy importante, ¿no? Y, por tanto, tenemos que actuar todos de una forma coordinada y, cada cual, resolviendo ese ámbito que le toca por la cuestión competencial. Y, después, es verdad que estamos haciendo, bueno, somos todavía, digamos, una unidad joven dentro de un gobierno. Es la primera vez que existe una secretaría general para esta cuestión y, por tanto, podríamos decir que somos todavía un brote joven dentro de la Administración General del Estado, pero lo que estamos haciendo es, por una parte, aprovechar los fondos europeos para tener un impacto de alrededor de unos 10.000 millones de euros en mejorar lo que podríamos decir eran esos cuellos de botella que, históricamente, se han ido acumulando en el medio rural, ya sea en términos de, como decía, de conectividad, ya sea en términos de determinadas inversiones... Que queda mucho por hacer todavía, ¿eh? Queda mucho por hacer, pero yo creo que estos 10.000 millones son, digamos, una suerte de terapia de shock para salir al paso de las cuestiones más graves, ¿no? Y, luego, es ir construyendo también una política que incentive, fundamentalmente, la innovación como una forma de repensar y de ver de qué otras maneras podemos incentivar la actividad económica, por una parte, pero también la transformación social de los entornos rurales, ¿no? Es un proceso que será más largo, pero que, de alguna manera, estamos trabajando especialmente con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas en diferentes líneas de trabajo que tienen que ver con la bioeconomía, que tienen que ver con los proyectos singulares, que denominamos a proyectos que tienen también un cierto grado de experimentalidad, porque son proyectos con los que estamos experimentando nuevas políticas en territorios. Hay que entender que el territorio tampoco es homogéneo, por lo tanto, no nos sirve una receta para todos igual, ¿no? Y tenemos que ver en cada territorio qué cosas les funcionan mejor, ¿no? Pero, bueno, esto es un poco lo que estamos desarrollando en este momento. Porque, además, me imagino que esto irá por una doble vertiente. Por un lado, fijar la población que ya existe para que no se vaya. Por otro lado, a lo mejor, intentar que personas que vivimos en las grandes ciudades, a lo mejor nos podamos replantear y nos podamos ir a vivir a un entorno rural, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Es decir, evidentemente hay que parar el proceso de vaciamiento, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que también es cierto que hay cuestiones que son subjetivas. Es decir, no solo el hecho, la decisión de me voy o me quedo, es una decisión en la que intervienen factores muy personales y que a veces puede tener que ver con las funcionalidades del entorno, ¿no? Si tengo un cole para mis hijos, si tengo la sanidad más cerca o más lejos, depende de la edad que tenga. Si tengo buena conexión. Si tengo una buena conexión. Pero a veces son otras cuestiones, ¿no? Que hacen decidir, por ejemplo, a los jóvenes o a las mujeres, pues, haberse ido a las ciudades, quizás de una forma más, quizás no, con seguridad, porque tenemos los datos, ¿no? Con una forma más masiva que no, en este caso, en los hombres, ¿no? Pero en todo caso es cierto que lo que debemos hacer es que esas políticas sean capaces de transformar esos entornos, de hacerlos más atractivos y que, por tanto, la gente que está pueda quedarse, porque también en ese sentido hay que ganar la batalla del relato, de la autoestima, del sentirnos orgullosos de ese espacio rural y que hay que decir que durante mucho tiempo también quizás se ha estigmatizado, ¿no? Parecía como que lo rural era un... Como de segunda, ¿no? Sí, como el paletismo que a veces ha mostrado determinada cinematografía en décadas anteriores, ¿no? Por tanto, que yo creo que en este momento ese relato ya lo hemos ganado, es decir, la gente vuelve a sentir orgullo por sus pueblos, vuelve a estar orgulloso de lo que sucede en ellos. Fíjate que creo que la pandemia ha perjudicado a un montón de sectores, pero ha beneficiado al entorno rural. Bueno, y de hecho ha ayudado a que mucha gente se haya replanteado, ¿no? Es decir, oye, necesitamos espacios quizás menos aglomeración, espacios más abiertos. Empezar a pensar también en la calidad de vida del sitio que habitamos. En este sentido, yo lo decía hace un momento, ¿no? En la mesa, una de cada seis muertes que se producen tienen que ver con la contaminación. Por tanto, no hay duda que la calidad de vida en los pueblos es mejor que en las ciudades. Y con el estrés, no sé si están tan contabilizados los datos, pero el estrés provoca y la ansiedad muchos problemas. Que a lo mejor un entorno rural... Exacto. Por tanto, yo creo que estas cualidades del entorno rural pues tienen que ser un aliciente. También porque hay otro fenómeno que es muy interesante, ¿no? Y es que por primera vez en la historia el trabajo ya no depende de un lugar físico, una parte del trabajo. Pero toda la gente que en este momento trabaja telemáticamente y que puede realizar su actividad independientemente del lugar en que esté, abre también una posibilidad muy amplia para el medio rural, ¿no? Y luego, porque también en nuestra forma de vida, que es una forma de vida, digamos, más nómada que lo que era hace unos años, pues la gente también se está planteando no vivir toda la semana en la ciudad y hay gente que está combinando ese doble espacio vital entre la ciudad y el medio rural. El teletrabajo está ayudando muchísimo. Muchísimo. Y luego también, pues depende de la edad, del momento de la vida de cada cual, ¿no? Y por tanto, en un momento determinado, cuando acabas también tu actividad laboral, puedes volver al pueblo y el pueblo puede ser un magnífico espacio para vivir la última etapa de la vida, ¿no? Por tanto, hay toda una serie de factores, digamos, que pueden ayudarnos a revitalizar ese medio rural. Pero, lógicamente, como decía, lo importante es que ese medio rural tenga unas funcionalidades y una capacidad de atender a esas personas que deciden dar ese paso y irse a vivir a ese entorno. Y ese es el gran trabajo que tiene que hacer la política y la administración pública de garantizar esas condiciones para que se produzcan estos procesos. Pues voto porque así sea y esto sea un, digamos, un movimiento político joven, como decías, que es la primera vez que hay una Secretaría General de Estado para esto, que se vaya consolidando y quién sabe si hasta transformarse en un ministerio en algún momento. Ese es el reto. Sí, un placer tenerte en La Granja. Esperemos que te esté gustando esta experiencia. Dinos, ¿cómo sientes esta experiencia en La Granja? La verdad es que ha sido realmente muy interesante por el nivel de los debates, por lo que nos hemos enriquecido, escuchando a las personas que han participado. Y luego, también la enorme suerte de participar en una mesa redonda, que ha sido una mesa redonda de mucho nivel. Y, sobre todo, muy equilibrada desde los puntos de vista. Porque teníamos, pues, un académico, teníamos un divulgador, un escritor y un gestor y, además, un moderador como es Ignacio Urquizú, que es alguien a quien tengo muchísima estima y, además, es alcalde y, en fin, un académico también brillante. Por tanto, ha sido una experiencia muy provechosa y la verdad es que el conjunto de la estancia aquí, en el foro de foros, muy gratificantes. Pues, muchísimas gracias por tu debate, por este rato que dedicas a los amigos que no han podido estar aquí. Un placer y ojalá que vuelvas. Pues, será un placer y agradeceros la invitación de corazón. Gracias. 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 Gracias.